¡Nana! ¿Qué pasa? Estuve en una pesadilla. Ay, nena. Recuéntate y cuéntamelo todo. Sé que suena absurdo, pero soñé que venía de aquí y se me robó mis dibujos. ¡Ay, Darkita! ¡Rápido, te doy escopeta! ¡Ay, que te pones ventanas! ¡Bart! No quiero asustarte, pero tal vez Darkita Kawaii Darkita esté en la casa. ¡Ah! Bueno, espero que les haya gustado. Yo misma hice los dibujos. ¡Hasta pronto!